Creo, estoy profundamente convencida que hay que derogar los 135 artículos peores de la LUC. Creo que es una campaña donde hemos tratado de poner mucha información porque cuando yo como senadora tuve que vivir que los expertos tuvieran 20 minutos para dar su opinión, que en estos 135 artículos siempre era negativa, ahora me pone feliz que la ciudadanía cuente con tiempo para profundizar. Yo quisiera hablarle a la ciudadanía de que esta es una elección muy particular porque no estamos eligiendo una promesa, no estamos decidiendo sobre una propuesta, estamos decidiendo sobre si algo queda escrito negro sobre blanco o no. O sea que tenemos una gran ventaja para decidir, que es ir a lo que está escrito en estos 135 artículos y no dejarse enmarañar en eslóganes, en falsas dicotomías, en falsedades. Es muy particular esta elección y es muy importante el papel de la ciudadanía. No hay que votar en blanco porque si te convencen de estar votando en blanco vas a estar votando por el no. Hay que votar que sí o que no y tenemos una herramienta fundamental, está escrito. Los 135 artículos están, si tenés una duda podés ir, leerlo, pedir ayuda. No estamos discutiendo sobre una promesa, estamos discutiendo si queremos, cómo queremos que quede el Uruguay. Estamos por el sí defendiendo las tradiciones democráticas del Uruguay.